Estamos de vuelta y me voy con Mónica, que creo que ha escogido la hora de la merienda para buscar uno de sus directos preferidos. Adelante Mónica, hora de nuevo. Hola Mónica. Pues sí, Alfredo, es que hacía mucho que no salía yo a desayunar, a merendar, y no he encontrado mejor excusa para venirme hasta el obrador Las Pitas que José Carlos Salinas. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes. Bueno, tú, tu obrador, habéis entrado dentro de finalistas en la Amiga de Oro Andalucía 2022 y eres el primer panadero almeriense que entra en este top 3 de este ranking, ¿no? Bueno, sí, eso parece ser. Aquí estamos, el año pasado ya nos presentamos con otro pan, quedamos entre los 10 y 15 primeros de Andalucía y este año pues nos hemos colado en el top 3, ¿eh? ¿Te lo esperabas? No, no, para nada, aunque sí que es cierto que el pan que llevábamos tenía mucha calidad y todos me decían, los demás profesionales me decían que sí, que tal, y yo no me quería creer nada, pero bueno, así ha sido. ¿Cómo ha sido el pan que has presentado a este concurso? Bueno, va a ser un pan rústico tipo payés que está elaborado de una manera muy parecida al que elabore el año pasado, tiene algunos matices diferentes como efectivamente es la materia prima que es la que estamos utilizando para este pan, que es una harina de origen catalán, de Girona, de la provincia de Girona y es un trigo blanco de cercanía y que sale una elaboración muy rica y con un sábado muy especial, ¿sí? Bueno, y lo estáis preparando para mañana poder tenerlo listo para vuestros clientes, ¿nos lo puedes enseñar lo que tenemos? Sí, sí. Aunque no esté 100%, pero... No hay que hablar muy fuerte que está durmiendo ahí, está durmiendo y aquí está preparado, bueno, aquí tenemos en estas cámaras, tenemos preparado el pan que está fermentando, que es lo que haga que un pan degrade todos los glútenes y todos los azúcares y sea después bastante nutritivo y saludable para nuestro estómago. Esto lo que hace es fermentar el pan desde que lo elaboramos hasta que va al horno. Aquí lleva un proceso de 16, 18 horas, en un frío positivo, en escalada y, bueno, aquí tenéis varias clases de pan de las que hemos elaborado hoy y en concreto, en concreto, en concreto, esta es el pan con el que hemos obtenido entre las otras mejores de Andalucía. Con todas las variedades que tienes, ¿por qué decides presentarte con este? Bueno, en definitiva, las bases del concurso dictan unas normas, tiene que ser un pan de drío blanco, tiene que ser de masa madre y tiene que tener, por unas características en concreto, un peso, una forma y, bueno, el que más se me ha ajustado este año y yo creía que para mí era el mejor ese. Bueno, ¿a partir de cuándo podemos venir a probarlo? ¿De mañana? Sí, efectivamente, ya lo estáis viendo que están ahí durmiendo y a las 5 de la mañana vengo ya a despertarlos y a ponerlos en planta para que la gente pueda venir a consumirlos, claro. ¿Que hasta ahora lo has tenido aquí o no? Sí, sí, sí que lo he tenido. Lo que pasa es que ese pan lo hemos tenido en otro formato y con otra harina diferente. El formato ahora lo hemos cambiado, este pan va a ser un pan de un kilo, en redondo, no va a tener otro formato y la harina que vamos a utilizar, como era un rústico, antes era un pan rústico, ahora lo hemos denominado pan de 10 porque me dieron el número de 10 en la clasificación y por eso lo hemos llamado así. Pero es con esta harina en concreto que es de coromina y es especial para este pan. Bueno, ¿y ahora después de esto qué? A seguir trabajando y a seguir ofreciendo buen producto a los clientes y que tengan lo mejor de nosotros. Vamos, que esto no es tampoco cosa mía, esto es cosa de todo un equipo que estamos aquí trabajando para llevar adelante este pequeño negocio y sobre todo que la gente tenga una buena cosa que se lleve a la boca. Bueno, y a seguir trabajando, ¿no?, para volver a repetir otro año más en esa ruta del buen pan española. Bueno, sí, sí, claro que sí. Vamos, nosotros seguiremos apostando por el buen producto y haremos también el año que viene, nos presentaremos también el año que viene y intentaremos a ver si nos creemos que hacemos miga de oro el año que viene que ya vamos haciendo una pequeña escalada, pequeña escalada y a ver si lo conseguimos. Ahora el día 14 de noviembre tenemos que recoger nuestra estrella en un salón que hay en Valencia que es de alta gastronomía y ahí vamos a dar las premios. Bueno, ojalá que sí, el año que viene por la miga de oro. Yo quiero que nos hagas una recomendación. Cuando vengamos a probar este pan de 10, ¿qué más nos tenemos que llevar? Porque ya que venimos, ¿no?, nos vamos con los brazos cargados. Sí, por supuesto. Mañana, aparte de este pan, tenemos unas 12 variedades más de pan diferentes. Pan de centeno, pan de espelta, tenemos pan para intolerantes, de trigo sarraceno y aparte una gran variedad de dulces que tenemos también aquí preparados para que a la gente le guste. Pues un pan y algún dulcecito yo creo que nos podríamos llevar, vamos. Yo creo que a Alfredo se le está haciendo la boca agua. ¿Con cuál nos quedamos? Porque hay muchos, yo no sabría elegir. Bueno, vamos a ver, pues aquí como estáis viendo tenemos una variedad de tartas. Ahora estamos haciendo muchos semifríos de frutas de la época, de temporada y los semifríos de frutas están, a mí me resuelven increíbles. Pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y aquí esperamos, a ver si el año que viene tenemos la miga. Podemos venir a celebrar la miga de oro. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, la miga de oro este año no, pero sí celebramos que esta panadería está dentro del top 3 de las mejores panaderías de Andalucía. Sé y le estaba diciendo a José Carlos que se te está haciendo la boca agua. Para el pan de 10 vas a tener que esperar porque ya nos decía que hasta mañana, a las 5 de la mañana no lo tiene. Pero habrás echado un vistacillo a las tartas que hay, mándame un WhatsApp y dime cuál quieres que te lleve. Qué malo es conocerse, te lo digo ya, el semifrío de limón que he visto ahí está para hincar la cucharilla apenas terminemos el programa. Yo ahí lo dejo.